Cómo mueves, cómo mueves, cómo mueves Angeli, Angelina, va pa' la discoteca Exótica, se maquilla, con su traje siempre abusa Sola baila en una esquina, mientras ella ya miraba Cómo mueves su cintura, parece una gitana A fuego, a fuego, reggaetón, reggaetón A fuego, a fuego, reggaetón, reggaetón Llegó el sábado de escape, llama a sus amigas y se va de salida Siempre tiene quien la trape Ella fuma fino, los tacos son valentinos Ya no existe nada que la jate Ella baila bien, pero no deja que ninguno pa' la pared la saque Angeli, Angelina, como Catalina, siempre hace dinero Lucelina, es la modelo de los pares A fuego, a fuego, reggaetón, reggaetón Angeli, Angelina, va pa' la discoteca Exótica, se maquilla, con su traje siempre abusa Sola baila en una esquina, mientras ella ya miraba Cómo mueves su cintura, parece una gitana A fuego, a fuego, reggaetón, reggaetón En la disco, quiero que me bailes Así como bailas, pero solo para mí Angeli, es pura adrenalina Cuerpo de guitarra, como me gusta a mí Baby, muévelo, baby, danza slow Angelo Baby, muévelo, baby, danza slow Angeli, Angelina Va pa' la discoteca Exótica, se maquilla, con su traje siempre abusa Sola baila en una esquina, mientras ella ya miraba Cómo mueve su cintura, parece una gitana A fuego, a fuego, reggaetón, reggaetón, reggaetón A fuego, a fuego, reggaetón